Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo, estamos en Logros Televisión A la vuelta de la esquina, como se dice en el argón popular, los Juegos Nacionales Juveniles, que son los primeros de la historia Está con nosotros la directora, precisamente de los Juegos, Juliana Enciso Nos alegra saludarla, doctora, y hablemos de todas estas sensaciones que ya están, precisamente, a la puerta de los Juegos Bueno, no, muy contenta, ya el día 25, el día viernes, encendimos la llama deportiva Un evento espectacular, y esta llama deportiva, pues, viene haciendo su recorrido Son 750 kilómetros que va a recorrer el Fuego Deportivo por las diferentes sedes y subsedes de nuestros primeros Juegos Nacionales Juveniles Y el día 9 de noviembre, la gran inauguración, muy contenta de poder recibir a toda esa base deportiva del país Y bueno, esperemos que en noviembre podamos vivir una muy bonita fiesta del deporte en el eje cafetero y Valle del Cauca Un juego deportivo que nos permite ver la verdadera cantera Porque son los primeros que se hacen, y estábamos en moria de hacerlos Donde se va a vivir, donde se va a ver el relevo generacional, la cantera, la reserva que tenemos deportivamente en las diferentes disciplinas Sí, este, digamos, estos primeros Juegos Nacionales Juveniles se venía pensando desde el Ministerio hace aproximadamente unos dos o tres años Mirando cómo íbamos a hacer nosotros ese relevo generacional de nuestro deporte colombiano Bueno, con este evento iniciamos el ciclo olímpico colombiano, muchos de estos jóvenes que vamos a ver en el mes de noviembre Seguramente nos van a representar en Los Ángeles 2028, así que para todos estos jóvenes deportistas Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos, tenemos ya dispuestos 41 escenarios deportivos Con toda esa apuesta a punto, y bueno, vivir una gran fiesta como se la merecen nuestros deportistas Se ratifica Cali como una capital deportiva, vamos a tener varios deportes acá, varios escenarios, varias ciudades Incluido el lago Cali, Madalien, todo esto que es importante también para Cali Sí, claro, muy importante, son siete disciplinas deportivas que vamos a tener en el Valle del Cauca Alrededor de 600 deportistas del sector olímpico, estamos esperando el 30 de octubre cerrar las listas nominales del sector paralímpico Y así pues saber a ciencia cierta cuántos deportistas y paradeportistas en total vamos a tener Pero convencida de que estos primeros Juegos Nacionales Juveniles pues van a ser historia en el país A gozárnoslos, no quedan sin últimas detalles porque esto ya arrancó Total, así es, un abrazo para todos y muchísimas gracias Ahí están las noticias positivas de estos primeros Juegos Nacionales Juveniles en Logros para Contar ¡Suscríbete al canal!